El Capitolio de La Habana. ¿Lo veis que agujero? Llevo 35 kilómetros así. Y nada, ya me queda un kilómetro, total, de perdidos al río. ¿Cuál es el nombre realmente para este oficio? ¿Torcedor de puro? ¿Torcedor de puro? Pues te sale muy recto, este es el torcedor, ¿no? ¡Ojo al purazo que voy a hacer, eh! ¡Purazajo! El barro hay que saber llevarlo, no se puede llevar barro así a lo loco. ¡Méteme más caña, méteme más caña! Ellos van como pi, 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 pi y tú ya vas allá, 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 allá. ¡Méteme más caña, méteme que darme un poco! ¡Con Santi Millán!